Acapulco, un ataque armado a la Fiscalía Regional de Acapulco dejó esta tarde una persona fallecida y otra detenida, reportaron autoridades de Guerrero. Le también, dejan a dos hombres desmembrados en Guerrero, del resultado de las acciones emprendidas por esta institución en contra de la delincuencia organizada en el Estado, atacaron instalaciones de la Fiscalía Regional Acapulco, con resultado desafortunado de una persona fallecida. De este hecho se logró la detención de una persona, informó la Fiscalía Estatal a través de su cuenta de Twitter. La agencia Cuadratín detalló que la agresión ocurrió afuera de la sede de seguridad, ubicada en la calle Vicente Guerrero de la Colonia Progreso, alrededor de las 1 horas. Le también, identifican cuerpo de la joven localizada semidesnuda en Guerrero en el sitio se desplegó un fuerte operativo policial y la Fiscalía Regional fue desalojada, a excepción del personal operativo, según reportes. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Guerrero Fiscalía Acapulco muerto ataque armado. ¡Gracias! ¡Gracias!